La Navidad para mí no sé, vaya, noche buena, el 24 que se comparte en familia, fin de año que comparto un rato con familia y se comparte lo poco que hay, como tal, no hemos vivido la Navidad bien corta, no pienso celebrar Navidad, ¿por qué? porque todo está demasiado malo y demasiado caro, ¿qué te puedo decir? vivimos mi hijo y yo y yo vivo de mi salario, ¿qué te puedo decir? más nada, no hay nada que comprar, lo que aparece está demasiado caro, un rato en familia, como otro día normal cualquiera, porque no podemos ver, hay personas que tienen acceso a posibilidades de crear la Navidad en Cuba, nosotros no tenemos las condiciones, porque no podemos decir vamos a comprar unas manzanas, porque en estos momentos no vamos a comprar, vamos a comprar el turrón de maní, el turrón de alicante, que dicen los viejos de antes, que se compran y se compran aquí, ¿qué es lo que tú tienes? bueno, no se podrá celebrar, pero siempre se hace algo, de buscar dentro de los medios que uno tenga, siempre hacer lo mejor que uno tenga yo llevo dos años que no, a mí no hay Navidad, a ver, mi felicidad está incompleta, por lo menos por lo pronto ahora yo no, no sé, no me gustaría celebrar nada de Navidad, porque desafortunadamente me falta uno de mis hijos el cuenta propia sí puede celebrarlo, porque el cuenta propia es el que tiene todo, pero el que vive del salario, me parece que no puede, yo vivo de mi salario, y yo no puedo celebrar Navidad, yo cobre el día 5 de diciembre, ahora está el 5 de enero, el dinero nos da desde el 5 de diciembre, 5 de enero, 1,6,6,650 pesos más barato, si yo pregunto 5 libres de carne de puerto, 5,000 pesos, ¿con qué te quedaste? ni para el pan del diario es algo único, el que lo pueda celebrar, que lo celebre, porque hay personas que tienen la posibilidad, pero hay otras que no, hay otras que desafortunadamente no pueden, porque no tienen el dinero, no tienen la posibilidad de hacerlo el sistema del país tiene que cambiar muchísimo, principalmente la economía la azúcar misma en estos momentos está difícil de conseguir, de poder comprar un poquito de azúcar para tener, porque no nos alcanza pero hay muchas cosas, este cambio de dinero, de salario y de precios de los productos ha variado mucho y no es todo el mundo que puede tener acceso a la economía en el país, las cosas están muy caras pocos lo harán, porque muy pocas personas tienen la posibilidad de hacer eso realidad las personas a veces no tienen aquí ni para comer y pasan trabajo y no creo que haya muchas personas que puedan hacer eso si la familia se va para afuera del país y pueden vivirlo, si no, si se quedan aquí nunca la van a ver qué te puedo decir se aprovechan de las dificultades, de la como está el pueblo, la economía están apreciando a las personas hay personas que tienen ayuda económica en otros países, pero al que no las tenemos como yo me indico que si no, para buscarme mi dinero no me voy a tener posibilidad a pesar de que trabajo, que soy cuenta propia lo que tengo es arroz pelado no sé qué iremos a compartir porque la carne porca te la están vendiendo muy cara el pollo te lo están vendiendo muy caro no tiene posibilidad de comprar dulce como antes que ibas allá arriba al mercado y ahí en la cafetería te vendían dulce, ahora los dulces hay, pero muy caros y no te van a asequirle al salario por ejemplo, la carne porca está muy cara compro la liga porca está a 500 pesos en la calle porque el Estado no la tiene para vender cuando compro dos liga de carne porca no puedo consumir más nada porque no es carne porca solo sazonas el aceite, es el carbón porque no tengo el tipo eléctrico para cocinar con carbón y todo está caro, se me dificulta mucho la cosa es algo que no es igual porque antes las cosas eran diferentes todo era más fácil a ver con un poquito de dinero podías celebrar porque realmente cogías mil pesos y prácticamente hacía una fiesta hoy no, hoy si no tiene más de 10 mil o cuidado más no puede celebrar nada aquello todo era muy, por todo lo alto había de todo ahora todo está muy caro, hay que limitarse porque los salarios no alcanzan tampoco y entonces siempre se hace pero no, como antes no podemos comparar una cosa con la otra tampoco que se ha perdido mucho la unión familia ya todo el mundo en este siglo está viviendo salva a ser quien se pueda ya se ha perdido mucho lo que es tradición de familia bueno, yo tengo fe que sí que sí un día se pueda y que todo el mundo pueda hacer algo, algo lindo celebrar una navidad y que sea todo como antes por eso te digo que esta juventud no vas a conocer nada nunca y yo que tengo 48 años que soy nacida con esta revolución tampoco sé qué cosa es navidad recibe las noticias en tu celular en WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255-4503-8331